Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a Infoes Bueno, ya estáis viendo como estoy Estoy flipando en colores La empresa OK me ha mandado unos cuantos productos, entre ellos estas gafas de realidad virtual, que por cierto, se están sorteando, por si no estéis en el sorteo saber que tengo un vídeo con un sorteo, que sorteo estas gafas, y la verdad es que estoy flipando en colores, porque yo he probado las GearVS de Samsung, que valen 150 euros y o yo estoy tonto, pero es que estas gafas valen 20 euros y hay que hacer lo mismo, yo veo todo igual es una auténtica, son gafas para ver en realidad virtual, puedes ver también cosas en 360, pero lo que me gusta de estas gafas es, hay como un documental, una cosa del espacio, yo lo puse con los cascos me puse esto, y es que parece que este es el espacio, me dio como una no sé, como que estuviera en un extraterrestre un astronauta y estaba en el espacio está en el espacio flotando, y la verdad es que es una auténtica maravilla están bastante bien para sumergirte en realidad virtual, lo que pasa es que yo recomiendo hacerlo sentado, porque si te empiezas a mover te mareas, estás sentadito y ves dibujos, ves cosas en 3D ves también realidad en 360 para ver gente que graba vídeos en 360 y ves todas las cosas en 360, la verdad es que están bastante bien y en un precio bastante económico dejadme que me las quite vaya que los tengo, y ya os cuento un poquito como son están hechas en un plástico bastante duro, tiene esta correa que lo que hace es que te aprieta en la cabeza y en los lados y es ajustable a varios lados, tiene esta pequeña tapita que tú la quitas y aquí pondrías el smartphone hasta 5,5 pulgadas de pantalla luego la parte trasera tiene como esta pequeña almohadilla colchada para que no te haga daño aquí en la frente y en la nariz está bastante colchado y luego aquí arriba tiene un regulador que hace que por si tú tienes miopía o cualquier cosa entonces lo que hace es que te acerque o te aleja la imagen para que tú la puedas ver correctamente se recomienda verlo en teléfonos que tengan como mínimo full HD porque claro, el móvil está tan tan pegado que puede que veas algún puntito de la pantalla la verdad es que son bastante cómodas y están bastante bien como veis que tienen aquí dos agujeritos es un poquito difícil de enseñaros cómo se ve bueno, imaginaros que es vuestra vista tú en la televisión ves voy a ponerme las cazas aquí ves este trocito de pantalla ves un trozo de pantalla con esto, con tu vista ves todo pues es igual como si tú estuvieras aquí y vieras todo yo creo que es el futuro la gente decía que películas hombre, películas según qué tipo de películas tú imagínate una película de miedo que están asesinando a un tío y estás tú delante de suya te cagas de miedo pero por ejemplo una película tipo Disney una película, un documental que es en el espacio que va por el aire una película o un concierto de música tu cantante favorito estar ahí al lado verle por detrás, por delante estar en el escenario sí que eso sí que le veo que tiene futuro o sea que esta gafa es un porto que está bastante bien os dejo como siempre en la descripción para que la podáis comprar para hacer una compra segura a través de la tienda de Amazon ya sabéis, si ahora os ha gustado el vídeo denle un me gusta se puede suscribir al canal y como siempre digo sigaos en Facebook sigaos en Twitter hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!